Esta es la Subsecretaría de Coordinación de Gabinete. Acá se hacen los trámites que tienen que ver con respecto a los bonos de gas. Ya en sí, a Martín le va a explicar seguramente cuáles son los requisitos y los riesgos de atención. Hoy recibimos la visita protocolar de jefe de gabinete y con parte del equipo también de jefatura para, bueno, mostrar nuevas instalaciones. Lo hemos logrado en un año de gestión no tener ningún tipo de inconveniente con los vecinos en cuanto a la atención, cosa que en el año anterior, 8 años de gestión anteriores, todos los años teníamos problemas con la entrega del lugar donde se entregaba, si era frío, la fila, la espera, la gente esperando afuera, el amontanamiento, el asignamiento. Bueno, este es un lugar nuevo a donde la gente está viniendo a hacer los trámites y bueno, quiero destacar la buena predisposición de todo el equipo que está trabajando y hasta el día de la fecha no hemos tenido una sola queja.